Le vamos a sacar los tres puntos a Pantilas en Brasil y se rompió la historia de Barcelona es grande, la historia no lo interrumpa, salió de la misma placenta del Real Madrid, estás hablando huevada, cuando digo que le vamos porque me siento ecuatoriano, porque Barcelona parió de la misma placenta del Real Madrid, aunque te duela así Esteban, la grandeza de Barcelona no la representa una serie de Copa Libertadores, el resto me va de vergués, por algo aquí gana la selección sub-20 y estamos hablando de Barcelona, solo los grandes generan esto, solo los grandes generan esto, y si es lo mismo José Caldas que Liga, aunque te duela es más Liga, no señor, es más Liga, punto, vienes acá reíste de Barcelona, ¿qué te pasa? Liga es más José Caldas en el título que ganó, es más no ganaron una Copa Libertadores y punto, aquí en el mes de enero, dije muy claramente, Barcelona tiene un equipo para medio medio pelear el torneo nacional y lo está peleando, es el segundo, es el único que tiene relativa posibilidad de alcanzar con algún resbalón independiente, y dije claramente, ese equipo no es para Copa Libertadores, y quedó demostrado, es un equipo sin jerarquía de jugadores para Copa Libertadores. Entonces compresime cómo salió a jugar hoy día en Bolívar si tú sabías que no es para Copa Libertadores, no es para Copa Libertadores, así tenía que jugar, así tenía que jugar. Es un equipo sin jerarquía, Diego, por Dios, no engañemos a la gente, yo no le engañé en el enero. Ya se lo sabe, entonces era comprensible que salga a jugar aquí sabiendo lo que tiene y tus limitaciones. A ver, entonces tiene mucho mérito con lo que hizo hoy. Porque a pesar de que tenía, a pesar de que tenía limitaciones, se fagó y peleó. Y tiene que irse a bajar, tiene que irse a bajar, sobre todo estos hinchas pelados, todavía son pelados, pero quiere saber más de fútbol que uno que lleva cuarenta y pico años en esta barra. No, no estoy hablando acá de los colegas, estoy hablando de los hinchas, lo dije claramente, pelados, lo que quitean. Les dije bien claramente a inicios de año, la jerarquía no se compra en una tienda de la esquina. Solamente te quiero decir una cosa, aquí andan ahora, se va a contratar a fulano, pero muy bien. La jerarquía no se compra en la esquina. El cabezazo que se pierde el señor Fredusecki, al pie del arco. Muy bien. Esa pelota, puesto en ese mismo lugar. Moreno Martins, que tiene 12 años más, pero tiene enorme jerarquía, más la mete. Muy bien. Esa es la jerarquía, carajo, que no quieren traer a Barcelona. Y no voy a apoyar a nadie que no se comprometa en las próximas elecciones a pelear la Copa Libertadores. No me vengan más con huevada, o Barcelona punta a la Copa Libertadores, o se van a la casa de vergués. Todos los hinchas. Esa derrota en La Paz ha dejado alterado aquí a todo el mundo, a todo el mundo lo tiene alterado. Pocho hoy explotó y ya dijo algo. Me vale vergués. Vamos a tener durante muchos años a Alfonso Jarditeri con vida. Porque él dice que no se va a morir mientras no vea campeón de América-Barcelona. Y que va a vivir un montón, Alfonso Jarditeri. Va a vivir mucho. O sea que no va a ser algo, como quiere decir... O sea que no va a ser nunca, Política. Tampoco quiere decir que si el próximo año, después de los años de campeón, usted va a decir mi muerte. No creo. No, no, por favor, de ninguna manera. Bolívar le mete dos tiros en el poste en el primer tiempo. Bolívar pudo haber sido con una ventaja significativa. Con esos balones que zumban en la altura. Ahora, Barcelona peligra incluso su clasificación a la Copa Sudamericana. ¿Qué puede pasar con Cerro Porteño? Cerro Porteño todavía tiene pendiente el partido con Palmeiras. Creo que Barcelona y Cerro definirán en el último partido en Guayaquil la clasificación a la Copa Sudamericana. Pero ante eso, me parece que más bien la prioridad de Barcelona debería estar y en el torneo local. Porque un resbalón de Independiente sí le puede beneficiar. Al César lo queda el César. Señores, el partido de hoy es el busto de siempre. Contragolpeador. Con otros condicionamientos también. Con extremos como le gusta jugar a él. Rápido y veloces. Con un media punta que colaboraba con defensa y a su vez atacaba junto al polaco. Hoy Barcelona compitió, a mí me sorprendió, bloque bajo, bien corto, bien ordenadito. No lo superó el Bolívar, excepto un tiro de 30 metros, dos tiros en el palo. Que son en La Paz. Es indudablemente, eso lo vas a sufrir. Y la realidad es que la mejor ocasión, hasta el minuto 70, la tuvo Barcelona con la del polaco. Después saca una muy bien Mendoza con el pie derecho. Los tiros en el poste, dos, dos. Pero la altura, si no te patean en la altura, yo fui a jugar ahí con la selección y fui a jugar con Emelec y no nos habían generado situaciones. La agarró Escobar y la clavó en el ángulo. Pero Barcelona perdió un conserno porteño jugando un desastre metido todo atrás. Barcelona le gana al Bolívar, un poquito mejor que Bolívar. Pierde con Palmeiras, un desastre. El entrenador, ¿tiene jerarquía? ¿Quieres que te la conteste? Sí, pero no me andes con mucha vuelta. Porque si tiene la personalidad de decir los jugadores no tienen jerarquía. Quiero que me diga, el entrenador que dirige, la mejor plantilla de la que llegó a la semifinal. Porque es la mejor plantilla. Pero revise. Pero ¿cuál es el mejor plantilla? Que hoy estén lesionados, revise. ¿Cuál es la mejor plantilla? Estás loco. El loco Cortés, Fidel Martínez. ¡Evan, por Dios! Tres delanteros de jerarquía. Oye, Barcelona tenía un delantero en el 2017. Sí. Que llegó a semifinales de Copa, Alves. ¡Ya no jodas con eso! Respóndeme. ¿El entrenador tiene jerarquía para decir el equipo y llevarlo a la luna de libertadores? Siempre lo he dicho y lo reitero. Fabián Bustos es un técnico ideal para un Barcelona de esta naturaleza. El día que Barcelona tenga equipos de gran jerarquía, ese día Bustos seguramente no será el técnico de Barcelona. Son jugadores ahí nomás, Bauman, el Chico Rodríguez, el polaco. Son jugadores ahí nomás, jugadores que no dan la medida para pelear una cosa grande a nivel de Copa Libertadores. Para el campeonato todavía la pelea. ¿Y por qué Independiente pelea con menos recursos de jugadores? ¿Cómo con menos recursos? En los últimos metros. Ya. Sí. ¿Cómo con menos recursos? ¿Por qué pelea? Porque juega bien, Ponto. A ver, te hago una pregunta. Porque colectivamente mejora lo individual. Te hago una pregunta. Tu entrenador colectivamente no mejora lo individual. Ya, te hago una pregunta. Independiente, la mejor actuación que ha tenido a nivel de los torneos de la Comebol no han sido las dos veces que ha ganado la Sudamericana. La mejor actuación de Independiente fue cuando fue finalista de la Copa Libertadores. Sí, sí. O sea... ¿Cómo ganaba? Con menos ganaba. Pero lógico. Con menos llegó a una final. Con menos equipo. ¿Qué tiempo es Esteban? Esa fue la mejor actuación de Independiente. Ahora, Alfonso dice que este equipo Barcelona es el armarón sin jerarquía. Ya, perfecto. No estaba para jugar la Copa Libertadores porque no tenía jerarquía para la Copa Libertadores. Es lo que pasó, es lo que podía hacer la dirigencia. A eso súmenle que iba a llegar con un pocotón de bajas de tal vez lo mejor que podía parar para jugar en La Paz. Y en el transcurso de todos estos días se decía, va a jugar contra un Bolívar, está bien esta Copa y que le pinta la cara a quien sea ya. Y Barcelona iba a jugar disminuido. Y después se lesiona a Janer Coruso y no puede jugar Fidel. Tome en cuenta todas esas circunstancias. ¿Y cómo termina jugando Bauman y qué juega Bauman y qué juega Rodríguez? Remendaron el equipo para poder fajarse y poder jugar. Por eso creo yo que tuvo mucho mérito. Porque no era un partido para ellos y porque tenían que ir a jugar así. Barcelona no tiene equipo para pelear Libertadores. Lo dejó desde hace bastante tiempo ya. No lo tiene, no lo tuvo y yo creo que no lo va a tener. Así que por ahí esas ilusiones de apoyar a un candidato que le ofrezca a Libertadores o que le ofrezca endeudar más al equipo para atraer jugadores. Yo creo que no se va a poder dar. Porque para poder realmente armar un equipo, de pelear una Libertadores, tienes que competir contra billeteras demasiado poderosas en el continente como son las brasileñas. Revisemos cómo están los últimos campeonatos de la Libertadores sin apasionamiento, sin griterío, sin cuestiones raras. Los brasileños invierten 170, 160, 200 millones de dólares en reforzar sus plantillas. ¿Ustedes creen en serio que un equipo ecuatoriano, oja, cualquiera, cualquiera que sea, tiene la capacidad de llegar al 20% de lo que puede llegar a invertir en cuanto a ese nivel de jerarquía? Se refiere un equipo como el Flamengo, como el Corinthians, o el Independiente del Valle. Que hoy sí, creo yo, por estructura, no por gran inversión de contratar jugadores, sino por una estructura que lo respalda, tiene la posibilidad de pelear en algo.